La conocí en una canzada, era tan bonita si parecía a tu hermana Es hermosa, es hermosa, tiene el cabello colorosa Pero descubrí que tiene tío, se llama Mauricio del desagurillo Eso es que te extrañan, si te acercas cuando está bailando Ula, ula, me la voy a alzar, le voy a hablar A tu tío voy a enfrentar Me gusta mucho, te quiero besar Y con ella pasar toda mi eternidad Quiero estar contigo jugando smash Pero a tu tío me tengo que enfrentar Me gusta mucho, te quiero besar Y contigo quiero pasar la eternidad Quiero estar contigo jugando smash Pero a tu tío me tengo que enfrentar Me gusta mucho, te quiero besar Y contigo quiero pasar la eternidad Quiero estar contigo jugando smash Pero a tu tío me tengo que enfrentar Me gusta mucho, te quiero besar Y contigo pasar la eternidad ¡No te quiero besar! ¡No te quiero besar! Gracias por ver el video.